Y este sería el video con la revelación de la pirámide de Wallines, la pirámide de bolitas como lo quieran llamar en el que consistía en formar una pirámide con una serie de digamos piezas de rompecabezas que armamos con cuatro bolitas si no viste el desafío pasá por el link, pasá por abajo, pasá, tratá de resolverlo primero, tratá de romperte primero un poco la cabeza por tu parte y bueno y si no lo pudiste hacer te diste por vencido, ahora te vamos a dar la solución a esta pirámide de bolitas la solución en el juego es la siguiente, vamos a comenzar primero con dos piezas, en este caso vamos a tomar estas dos y vamos a enfrentarlas así, fíjense estoy poniendo el lado más largo hacia abajo y las dos bolitas sobrantes enfrentadas hacia el centro después lo que vamos a tener que hacer es la del lado derecho la vamos a bajar y la vamos a calzar de esta forma nos queda como un triángulo incompleto el próximo paso ahora sería tomar otra más de estas piezas y la vamos a ubicar de esta manera, miren la voy a girar, va a quedar la parte de esta, la bolita hacia la izquierda y la parte más larga hacia abajo y la voy a poner aquí arriba de esta manera, miren, así ok, va a quedar ahí, puede que se caiga según como la gente, si se cae la sostiene vamos a tomar la segunda y vamos a hacer lo mismo pero ahora en lugar de hacerlo hacia aquí, vamos a hacer hacia el otro lado o sea, esta ahora la vamos a poner a la otra punta ok, entonces esta también está parada así, la ponemos aquí, la apoyamos ahí y esta aquí la vamos a poner invertida, o sea, la parte de la bolita va a quedar hacia mi lado izquierdo y la parte más larga, que es la que tiene dos balines, va a quedar hacia arriba y la vamos a ubicar aquí y de esta manera tenemos el desafío resuelto de la pirámide de bolitas y si alguien no les cree, la desarmo nuevamente y espero que les haya gustado y recuerden que si quieren ver más videos como estos puede pasar por la página de uno para todo te vamos a estar mandando a dos videos donde también te enseñamos a fabricar de estos juegos de ingenio o sea, lo puedes hacer en tu casa de manera casera obviamente también es mucho más fácil comprarlo hay muchos que dicen, para eso me lo compro en la calle porque lo venden re barato bueno, si sos de esos aburridos que lo vas y lo compras bueno, y si sos de los que te gusta más realizar tus propias cosas te dejo un juego de ingenio acá arriba que se hace con una carta un pedazo de hilo y dos arandelas es un juego de ingenio que está muy bueno puedes pasar ahí, mirá como se hace, lo resolves y acá abajo te dejo otro que es el Mictitlante creo que se llama Mictitlante que también lo hicimos con un pedazo de botella de plástico con dos tuercas y un cordón pasá por ahí, mirálo están los dos desafíos para que puedas crear tus propios juegos de ingenio y bueno, sin más que decir, recordá pasá por los canales, amigo like tu te ve, suscribíte acá acá, te suscribí, acá dale, suscríbete acá acá, mirá, acá, acá comentá, dale me gusta al video dale me gusta varias veces porque a veces el me gusta no lo pone no sé qué pasa y nos vemos en la próxima chau, chau y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades todos los links están en la descripción del video y